Hoy la patria y la bandera ondean por los hombres y mujeres de la Policía Nacional Revolucionaria en el 64 aniversario de su creación. Con la puesta de una ofrenda floral a Ñico López, inició la ceremonia que devino un justo reconocimiento a combatientes con una destacada labor al servicio de la tranquilidad ciudadana y la defensa de la revolución y sus conquistas. Cuatro oficiales recibieron las condecoraciones, elogio a la virtud, también 10 compañeros se le confirió por el servicio distinguido. La ocasión permitió ratificar compromisos. Han pasado 64 años y este valioso ejército de hombres y mujeres, heredero de las más genuinas tradiciones de lucha, como parte de su encargo estatal, continúa garantizando la tranquilidad ciudadana y el orden interior como bienes más preciados de nuestra sociedad. A este cuerpo uniformado le asiste la sagrada misión de continuar resguardando el bienestar del pueblo, los mismos en labores de vigilancia y patrullaje, garantizando la seguridad vial en el esclarecimiento al delito, la salvaguarda de los recursos de la economía, en el enfrentamiento a la contrarrevolución y al imperialismo yanqui. El elogio de la CTC, el partido y el gobierno se reveló con la entrega de un cuadro. La primera secretaria del partido en Granma, al hacer las conclusiones, identificó retos. En lo adelante queda mucho por hacer y retos por alcanzar, prepararse mejor en todos los frentes, lograr mayor profesionalidad y mejores indicadores de las misiones asignadas junto a un mayor compromiso ideológico y ético, con la satisfacción de no haberle fallado nunca a nuestro pueblo. La Policía Nacional Revolucionaria en Cuba es parte del pueblo. Su quehacer está en la épica trayectoria de la Revolución Cubana. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.